Abril 2, ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Paciencia. Yo era bastante impaciente. Presionaba las circunstancias para que sucedieran como yo quería y para que fueran rápido. Por afanar las cosas, a veces terminaba teniendo el efecto contrario. Las entorpecía. Por presionarlas y acosarlas, las frustraba. Ya soy más paciente. Ya no afano las cosas. Hoy dejo que sucedan espontáneamente. Al que le van a dar, le guardan. Decía la abuelita, y eso hoy lo tengo muy claro. Si es para mí, sucederá. Si no sucede, es porque no me convenía. Que se queme lo que se tenga que quemar. Que se caiga lo que se tenga que caer. Que florezca lo que esté destinado a florecer. Hoy no voy a intervenir. Voy a tener paciencia y esperar que suceda lo que tenga que suceder. El ejercicio de hoy, 2 de abril, es practicar la paciencia. La paciencia es el arte de esperar. Listo. ¿A qué las cosas sucedan sin yo presionarlas? Hoy no presionaré nada. La pregunta del día es, ¿de qué manera yo era impaciente y frustraba algunas cosas por presionarlas a que sucedieran como yo quería? Bueno, estos videos son ejercicios diarios para personas que están sufriendo por amor. Usted va practicando estos ejercicios y usted va empezando a notar un cambio no solamente en usted, en su salud mental, sino también en las relaciones. Listo. Y el ejercicio de hoy, 2 de abril, es practicar la paciencia. Hay que practicar la paciencia. La paciencia es el arte de esperar. Ojo, yo no estoy diciendo que no sienta nada, no. Cuando uno tiene deseo que sienta algo, puede que uno sienta algo de ansiedad, de angustia. Esa angustia es normal, siéntala. No seríamos humanos. Pero a pesar de esa angustia, no acose las cosas, espere, deje que van pasando. Entretengase en otra cosa mientras eso se va dando. ¿Sí? Y va a ver cómo las cosas suceden mejor. La forma más rápida de obtener algo es a través de la paciencia. La forma más rápida y segura de obtener algo es no necesitar que suceda. Suelte. Deje que las cosas se vayan dando. Bien, si usted está sufriendo por amor, o si tiene problemas en su relación de pareja, si se siente muy mal, si ha sido hasta muy de malas en el amor, pues dígamoslo así, contáctenos que podemos ayudarle. Listo. Somos un grupo que se llama Conciencia. Mujeres que aprenden a no sufrir por amor. Otro que es Hombres que aprenden a no sufrir por amor. O si quiere una consulta con Julián Castañeda, su servidor, usted contacta en Colombia el indicativo es más 57 y el WhatsApp es 310-381-6016. Listo. Un abrazo. Recuerde que solo por hoy. Es decir, cogimos todo el año, lo cortamos en trocitos de un día y usted se va a ocupar de un día. A él le voy. Listo. Ya sepa, mañana lo de mañana. Practique hoy. Tener paciencia. No forzar las cosas. Suelte, relájese. Relájese, relájese. Un abrazo.